Bueno, por lo menos merecen saber a qué se debe el que dejé de subir videos de Dragon Ball, y la razón pues tal vez no les sorprenda. Siendo justo, sé que no soy el primero ni el último en esto, sé que esto es algo que iba a pasar desde el inicio, de hecho creo que desde el episodio 39, o sea justo el primer video que hicimos sobre Dragon Ball Super, yo mismo mencioné que copyright iba a ser un problema, o que si ocurría, yo mismo iba a cancelar esto. ¿A qué va a pasar? Bueno, como acabo de decir, ya no va a haber más videos de impresiones, ya que al parecer YouTube bajo cualquier circunstancia va a permitir a cualquier compañía mandar al carajo el Fair Use, y bueno, pues ya se saben toda la historia, si han visto Nostalgia Critic, o cualquier reviewer, por así decirlo, que el Fair Use se lo pasan por los huevos, y al final pues uno termina teniendo que tomar decisiones de este tipo, en especial en mi caso porque de nuevo el canal está creciendo, y me rehúso a seguir tomando videos que me pueden quitar lo poco que he logrado generar. Eso no significa que ya no va a haber Dragon Ball Super en este canal, sino que más bien voy a tener que reseñar sagas completas en un solo video, y así por lo menos evitar que un día Toy Animation se aloque y empiece a spamear todos los videos. Así que, hey, esa es la razón por la que ya no ha habido videos de Dragon Ball Super, y por los que, pues lo más seguro es que no habrá hasta nuevo aviso, ya sea que se acabe la serie, o por lo menos que se acabe esta saga para ya tener tres videos de Dragon Ball Super que hacer, pero hasta ese entonces, aprovecharé este tiempo para ponerme a hacer las reseñas de videojuegos, o incluso algún otro proyecto que tengo planeado después. Por ejemplo, ya se va a acabar el año, así que tengo que preparar algo para Halloween, a ver qué ocurre. Que tengan una muy buena noche, una enorme disculpa, pero esto es lo que ocurre en YouTube. Que tengan buena noche y cuídense. Gracias por ver el video.